Artes. Artes visuales. Segundo grado. Bloque 1. Las formas en la ruta de la amistad. ¿Sabías que además de los Juegos Olímpicos de México 1968, se llevó a cabo una Olimpiada Cultural? La Olimpiada Cultural fue una fiesta de danza, música, poesía, pintura, ciencia, entre otras disciplinas. Prácticamente todos los países del mundo aportaron lo mejor de sus culturas. Uno de los proyectos más destacados fue el llamado Ruta de la Amistad, proyecto que integraba la escultura y la arquitectura en el corredor escultórico más grande del mundo, con 17 kilómetros de longitud. 19 esculturas. Cada una debía tener un diseño abstracto, escala monumental y que fueran realizadas por artistas de los cinco continentes. La mayoría de estas esculturas colosales utilizaron concreto como material de construcción. Proyecto concebido por Matías Geritz, que influyó decisivamente en el cambio del paisaje urbano moderno de la Ciudad de México. Y con el apoyo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, uno de los grandes arquitectos mexicanos del siglo XX. Matías Geritz interpretó una avenida con esculturas que estimularan los sentidos del espectador, una experiencia óptica y cinética de un objeto estático, y crear un espacio para un desarrollo urbano más amable y compartido. A través de la abstracción en el arte moderno, se intenta una captación inmediata de las puras esencias, un hecho visual reducido a sus componentes y elementos visuales básicos, con el énfasis puesto en la forma pura y dominada por los elementos visuales del entorno y la dimensión. Así, las obras llenas de matices aparecían sembradas cada kilómetro y medio sobre dos paisajes. El primero, en un valle de piedra volcánica emanada del volcán Schittler. El segundo, sobre campos rurales de siembra y pequeñas lagunas, características naturales de Xochimilco. Vayamos a conocer y analizar algunas de las esculturas. Hubo artistas invitados como el mexicano Germán Cueto, con la escultura Hombre Corriendo, ubicada frente al Estadio Olímpico México 68. Pieza en bronce que parte de dos cuerpos entrelazados. Se revela la figura humana en movimiento. La textura de su acabado tiene una integración con el entorno de roca volcánica. Puertas al viento, de la mexicana Helen Escobedo. Escultura azul y verde, que se fundía con el verde de la naturaleza y el azul del cielo de Xochimilco. En la escultura, el movimiento existe tan solo como ilusión óptica. Señales, de la mexicana Ángela Gurría. Escultura conformada por dos cuernos en blanco y negro. Símbolo de que eran las primeras olimpiadas donde los países africanos participan en conjunto. Matías Geritz contribuyó con la pieza Osa Mayor. Son siete columnas de color amarillo y rosa mexicano con formas poliédricas de concreto, distribuidas como las estrellas de la constelación. Escultura en armonía con la arquitectura del Palacio de los Deportes. También podemos apreciar la obra de grandes artistas mundiales como Kiyoshi Takahashi, de Japón. Del artista español José María Subirax. Y Clement Midmore, de Australia, entre otros. De esta manera, el arte moderno salió a las calles y los espectadores disfrutaron de un camino de geometrías y colores que representaban a todas las razas e ideologías del mundo. Una fiesta de solidaridad, tolerancia, respeto al prójimo, de paz. Una verdadera ruta de la amistad. Con el mismo espíritu de la Olimpiada Cultural de México 68, los invitamos a reflexionar, a debatir y a seleccionar un valor humano como la libertad, el amor, la justicia, la equidad, para realizar de forma individual una escultura que represente o simbolice el valor que escogieron. Pueden hacerlo con cualquier material que tengan a su alcance, plastilina, papel periódico y engrudo, papiroflexia, con madera, tallado de jabón o latas de refresco. ¿Y tú qué escultura vas a realizar? ¿Qué materiales vas a elegir? ¿Qué materiales vas a elegir?